bueno mi gente saludo bienvenido a otro videito más aquí conmigo de servidor rey el señor les bendiga a usted y a su familia bueno este día voy a sacar un tiempito para hacerme unos análisis laboratorio son unos bastantes bastante este vamos a ver cómo nos baja son unas pruebas parte del proceso de todo lo bueno que viene la victoria y la gloria y pues vamos allá un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.